El silencio. Un lugar que transmite paz. Adornado por el agua arenal y con suerte cuando está despejado, se logra ver el imponente volcán que lleva su mismo nombre. Este pequeño pero acogedor lugar, habitado por familias, está situado 10 kilómetros al este de Tilarán, octavo cantón de la provincia de Guanacaste. Allí vive la familia Campos Chavarría y sus cabras. Somos un equipo. Yo no podría hacer nada sin él y él no podría vender los productos y yo no los hago tan bien. Somos un equipo. Somos una junta. Cabras, ven. Cabras, cabras. Cabras, cablas. Música Esto es cáscara de naranja, esto viene pelletizado, nada más que yo le echo un poco de agua para suavizarlo porque se lo coman más rápido y le echan mucho más leche al tener fibra. Música Lo primero que todo se le dañan dos veces, en la mañana y en la tarde. Segundo, la producción de, bueno en la mañana en este momento estábamos sacando cuatro galones, en la tarde, bueno en estos días sacamos mucho más, ya se han soltado algunos. Y en la tarde sacan dos galones, aproximadamente son seis galones diarios de leche de cabra. Hay cabras que me llegan a echar 10, 11 botellas diarias. Hay que cuidarlas mucho así porque lo más bueno es lo que se muere más rápido. Es muy curioso ver cuando estas simpáticas cabras llegan al ordeño. Se acomodan solas en el lugar de siempre. Yo las amarro así por más rápido. La mayoría de las que se hincan es que están rencas, tienen problemas en los cascos. Es muy suave el casco, muy suave, hay que estar tratando cada rato para que ellas no renquen tanto. Todo lo más reutilizable posible, las cosas. Los galones, nosotros tenemos muchos clientes que son extranjeros aquí en Costa Rica. Ellos mismos nos recogen los galones para recoger la leche y llevarla a la casa. Aquí lo que tengo son, lo más posible son razas españolas. Las norteamericanas echan mucha leche, pero el olor es muy fuerte y nadie los va a tomar. Aquí uso el nubiano y el sani, que son los que me han gustado a mí. Porque el sani es muy bueno, con unos sublotes y las cabras, pero tienen las teticas muy pequeñas para ordeñar a su uno. El nubiano también es muy bueno, no tiene sabor ni olor feo y tienen las tetas grandes, incluso una con otra. De aquí la pasamos por este filso, por la que haya ido alguna basura. Bueno, hoy no hubo necesidad de lavarles bien el uble, porque no estaban sucias. No respire, perico, porque si no... Termina el primer ordeño. Es momento de volver a la montaña a pastorear un buen rato. El ordeño de hoy dejó muy buena cantidad de leche. El señor Javier la lleva a casa, donde su esposa la transformará en un delicioso queso semiduro con especias. La leche llega de abajo de la lechería, la pasamos por un coladorcito para quitarle cualquier basurita que viene. Esta leche hay que procesarla, hay que pasteurizarla. Cuando ya está pasteurizada, hacemos los productos. Queso semiduro con especias, hacemos el yogur, queso tierno también. De aquí pasamos a la ollita. La ponemos en el fuego, a un juego bien bajito. Lo más bajito que tenga la cocina, ya sea de gas o ya sea eléctrica. Y la ponemos a pasteurizar. Le ponemos termómetro. Tiene que llegar a 62 grados para que esté pasteurizada. Se revuelve constantemente. Para que todo tenga una temperatura uniforme. Esto aproximadamente dura de 40 a 45 minutos este proceso. La señora Ana nos cuenta que esta es una manera artesanal de pasteurizar la leche. Y que además no es necesario dejarla hervir. Es decir, que llegue a 100 grados como muchas personas piensan. Con 62 a 65 grados es suficiente. Bueno, esto se remonta ya más o menos unos 26 años. Tuve el problema de un niño que era intolerante a la lactosa. Y de ahí vino de empezar a ver lo que son las cabras y los beneficios que tenía la leche. Todas las leches le caían mal. Entonces un doctor nos dijo que le diéramos lechita de cabra. Entonces así fue como conseguimos la primera cabrita. Me dieron una raza española. Un señor de Cartago me mandó una cabrita. Un español. Y me explicó el por qué ellos trabajaban las razas zani y nubiana. Que es que la leche es menos olorosa, menos hedionda, como decimos nosotros, que la otra de otras cabras. Tal vez no echan tantísima cantidad, pero sí una calidad muy buena. Desde el comienzo se encariñó mucho con las cabras. Aunque siempre estuvo muy escéptico a consumir la leche. Fue debido a una enfermedad que, por casualidad del destino, terminó probándola. Yo tengo un problema grande en una rodilla. Desgaste y se me quiebre. El hueso está quebradizo en la rótula de la rodilla. La cabra echaba 10 botellas diarias de leche. Y yo le daba lo que el niño se tomaba y después botaba el resto. Se lo echaba a los perros, a los chanchos. Bueno, apenas que no perreaba el chancho. Y llegó él y me decía, Javier, ¿cómo se te ocurre comprar la medicina que estás comprando, que era cartílogo de tiburón? Y si lo que cuesta conseguir, lo cara que es, teniendo algo más bueno, más natural y aquí cerquita. Y la verdad es que yo no le creía. Yo creí que eran bromas de él. Un día, sin darme cuenta, porque yo tomo al almuerzo un vaso de leche de vaca, sin darme cuenta, cogí la leche de cabra y me la tomé. No me di cuenta. Y ahí fue donde me empecé a pensar que era algo psicológico, algo en la mente que uno se le mete en la cabeza. Que tengo asco, que son cochinas. Cuando las cabras, les voy a ser sincero, son más, a la hora de comer, son más delicadas que una banca. Él se encarga del ordeño y del cuido de las cabras y yo me encargo de los productos. Yo soy la que los proceso. Yo soy la que pausterizo, yo soy la que hago el producto. Y él se encarga del ordeño y de cuidarlas. Y un día la señora, bueno, yo traje, me dijo, tráigame toda la leche de la cabra. Todavía, cuando eso había una. Y todo empezó y solo como para hacerlo para nosotros, era. Y probar, como sabía. Y un día ella hizo el queso y yo lo vi tan blanco, porque uno está acostumbrado con la grasa, que este rosadito, el de vaca, que con toda sinceridad yo lo boté. Le dije, esto está malo, tú tienes mastitis o alguna cosa. Y yo lo boté. Otro día fui, yo lo hice y me salió igual. Ya digo, ah, no, no, no estaba malo. Y ya probé y ya me di cuenta que no estaba bien. Y ya ella se hizo un quesito. Pero aquello fue como para el gasto de la casa. Amigos y allegados les insistían que no desperdiciaran la leche, que mejor les sacaran provecho. Y fue cuando empezaron a venderla. Luego vinieron los ensayos y la ilusión de la señora Ana por innovar con productos que cautivaran a las personas. No solo era cuestión de ganar dinero. Ella buscaba que la gente disfrutara y quedara admirada con aquello que sus manos hacían con tanto esmero y cariño. Vimos la necesidad que tenía mucha gente de este producto también, para el estómago, para búlceras, para colitis. Entonces empezamos a vender leche a domicilio, llevamos la bolsita. Ya después se nos presentó la oportunidad de participar en una feria, entonces empecé a hacer queso. Yo siempre había hecho queso, pero para mis hijos, solamente aquí para la casa, para el gasto. Entonces ya empezamos ahí a comercializar. Y ahí fueron surgiendo los productos. Me siento muy orgulloso en el sentido de ella, porque ella ni siquiera de aquí era. No trabajaba ni conocía lo que era el campo. Y poco a poco se ha ido, o la he ido metiendo ahí. Y la verdad, la verdad es que los quesos, ella fue la de la idea, no fui exactamente yo. Pero ella fue la que, no, no, ¿y por qué no hacer un queso sin nosotras tanta leche? Y sí, ella fue la de la idea, y fue poco a poco haciendo cursos. Y llegamos al momento en que ahora ya es un negocio bonito. La mayoría de extranjeros son los que nos compran, son nuestros clientes, y lo vendemos muy barato. La verdad es que nosotros, pero es mejor venderlo barato que no, que se quede ahí, porque el latino no, el latino no consume productos de cabra, muy poco. Hacemos también helados de yogur de cabra. Bueno, hay diferentes especies, pero todo natural, porque nuestros clientes son personas adultas mayores, y tienen problemas que azúcar o alguna otra cosa. Cuesta mucho convencer, más que todo, al tico. Nos lo prueban y dicen, ¡uy, qué rico! Y dicen, no, yo no sabía que sabía así, yo pensé que sabía cabra. Digo, yo no sé, porque yo nunca he probado una cabra, ¿verdad? Pero la gente tiene la idea de que sabe feo, de que qué asco, que sabe feo, pero no. La leche sabe rica, los quesos saben ricos, no huele a nada en especial. Entonces, es cuestión de que la gente pruebe cosas diferentes. La leche de cabra, lo que te va a durar en el estómago son 10 minutos. Digo estómago porque las paleras del estómago es lo que absorben, ni siquiera el colon es más, por eso es que a las personas que tienen problemas con lactosa no nos molesta. La composición de la leche es diferente. Una persona adulta mayor, o una persona con anemia, o una persona con otoporosis, con gastritis, colitis, lo que tenga, con un traguito diario, en una copita de esas blancas, la mitad, la mitad, se toma un trago, y si le supo fea, simple y sencillamente, hágase loco. Continuando con la elaboración del queso semiduro con especias, mientras termina el proceso de pasteurización de la leche, la señora Ana va a realizar el marinado de las especias. Preferiblemente esto se hace con una hora, hora y media de anticipación, para que quede el queso bien, bien rico. Yo voy a utilizar albahaca, entonces, ahí al gusto de la persona. Yo lo voy a hacer a mi manera, la persona le puede agregar la cantidad que quiera, los ingredientes que quiera. Ok, yo le agrego albahaca, le agrego ajo, este queda muy, muy, muy bueno. Y para marinarlo, le agrego un poquito de aceite de oliva. Lo dejamos reposando, vamos y traemos la leche, que ya teníamos, con anticipación, ya la teníamos pasteurizada. Cuando ya la leche, tenemos 30 minutos, de haberla dejado enfriando un poquito, para que terminara de pasteurizarse, la ponemos en un recipiente, le agregamos agua fría, y tenemos que esperar hasta que baje a 32 grados de temperatura. cuadros de temperatura. No faltan 11 grados, nada más. Es importante, tal vez eso si no lo dije, estar uno, así en número 8, dando la vuelta. Se enfría más uniformemente. Cuando llegamos a 32 grados le agregamos el cuajo, aproximadamente unas ocho gotitas. Yo utilizo cuajo líquido, pueden utilizar cuajo en pastilla también. Se revuelve bien. Como ya nos contó la señora Ana, desde el comienzo su esposo se ha encargado de las cabras y las chinea mucho. Así es como definen en Costa Rica el hecho de consentir. Tantos años no han sido en vano, pues entre prueba y error, él ha aprendido a descifrarlas, conocerlas muy bien y a brindarles un manejo adecuado. Vean mis mascotas, dicen que la carne es muy buena, yo sinceramente no sé ni espero llegar a comerme una. He tenido alguna para comer, pero sinceramente llego y lo puedo hacer como hace ella, como así a la cabrita. Me parece que era un chiquito y no, suelten eso, no me lo como. Bueno, yo las tengo aquí libremente, comen más mala hierba que pasto y eso es lo que se supone y se dice científicamente que hay un montón de hierbas que son hasta venenosas y ellas las comen y que por eso es que es tan saludable y tan buena. Tiene sus complejidades en el sentido de los coyotes se los comen mucho, pero mucho, bueno, así, animales, por desgracia pasa un jaguar, se lleva uno o dos, o el puma, porque aquí es un corredor biológico. Las cabras no duran mucho tiempo, lo más que duran son 10 años, porque ellas paren dos veces al año, bueno, por lo menos a mí aquí, que tengo los cabros con ellas, ellos duran cinco meses la gestación del nuevo cabrito o el nuevo bebé, como quieran llamarle. Hay un montón de ventajas a la hora de darles, supongo, se gasta un poquito de tiempo, es un momentico, es un ratito, porque ellos son muy rápidas para comer. Al tener dos teticas y tener hasta cuatro animalillos y los ubres tan grandes, los dienticos de ellos son muy, muy, pero muy, muy filosos y lo que hacen es romper, cabecear para arriba, decirle, indicarle a la mamá que le baje la leche, o sea, le dan unos golpecitos al ubre, igual que el ternero, rompen el ubre de la cabra, entonces va a haber infecciones. Y eso sí, la cabra, para una herida dura tres, cuatro tantos más que una vaca, que un ser humano, ellos eso sí tienen. Cada 22 días hay que desparasitarlos, hay que tener mucho cuidado, el tórzalo y la, bueno, la garrapata no tanto como el tórzalo, es fatal para ella. Dermatobia, o mimis, tórzalo, es una mosca grande, azul brillante, que habita en áreas boscosas. Se encuentra desde el norte de México hasta el norte de Argentina, parasita a una amplia gama de huéspedes como bovinos, cerdos, gatos, perros, caballos, mulas, ovejas, cabras, al ser humano y ciertos mamíferos silvestres. Se conoce que las aves, incluyendo a los tucanes, pueden albergarlo. Eso es un mito, el caso de que ella juegue mucho. No le pegue un garrotazo, con un palo, no, echele mejor un poco de agua. Le tiene menos miedo, no la va a golpear, no la va a maltratar. A los 45 minutos de haberle agregado el cuajo a la leche, el siguiente paso es cortarla muy bien. Lo llevamos al fuego otra vez hasta alcanzar la temperatura de 40 grados, al fuego lo más bajito, que duele la cocina. Para no perder la textura deseada en este tipo de quesos, es importante que la temperatura no pase de 40 grados. A continuación, se quita el suero. Vea cómo se va quedando ya solo lo que vamos a ocupar. Vea lo que va quedando de 5 litros de leche. Ahora sí. ¿Recuerdan las especias que habíamos dejado marinando? Es el momento de añadirlas. Ahora le agregamos la sal, sal al gusto. Yo ya tengo mi medita, pero ahí a la persona que lo haga por primera vez, que lo vaya probando poquito a poco, lo revolvemos. Esto es a mano. No existe otro método para que quede todo bien, bien revuelto. Tiene que ser a mano. Ya cuando lo tenemos bien, bien revuelto, lo ponemos en la prensa. Esto es un tubo PVC. Me hizo mi esposo con huequitos, con un taladro. Ponemos un forrito ahí, un pedacito de tela. Listo. Ahora le vamos a poner una pesa para que le termine. Esta misma nos va a servir. Para que le termine de sacar todo el suero exceso. Y de ahí nos va a quedar un quesito de aproximadamente medio kilo. Aproximadamente entre una, máximo dos horas, se saca de la prensa artesanal y se lleva a un molde para que adopte, en este caso, la forma redonda. Se quita el exceso. Se refrigera por tres horas más o menos. Y finalmente queda listo para ser empacado al vacío. Que el producto se vea bonito, que se vea agradable al ojo. Que llame la atención. Le ponemos una etiqueta. Y expandirse un poco más. Tener más cantidad de cabras. De expandirme fuera de aquí, de Tilarán. Yo me siento superada, digo yo, porque son retos que yo misma me pongo. Son retos. Entonces yo me siento satisfecha. Pero no del todo. Yo siento que yo puedo dar más. Yo siento que yo puedo sacar cosas diferentes. Y eso está en el negocio, digo yo, mostrarle al cliente siempre cosas diferentes. Y eso está en el negocio. Y eso está en el negocio.